Hey Watapex gente, ¿cómo están? Hoy les muestro cómo conseguir las habilidades de Vados. La primera habilidad se consigue en la misión 104, es recomendable llevarse un equipo. Debemos acabar con el 80% de vida de Vados para que así Vados nos ataque. Luego debemos derrotarla antes de llegar al minuto 9 y si lo hicimos bien nos aparecerá el anuncio de obtuviste habilidad. Si no aparece, reinicien la misión y repitan el procedimiento. Para la segunda habilidad volveremos a la misión 104 y esta vez debemos derrotar a todos y cada uno de los personajes con ataque definitivo. Lo ideal es matarlos a combo pero el remate debe ser definitivo. Nuevamente activamos el evento secundario y lo mismo, ataques básicos y remate definitivo. Si lo hicimos bien nos darán la habilidad. Para las últimas 3 habilidades nos vamos a la misión 106. Necesitaremos llevarnos un equipo para desbloquear el evento secundario. Esto consiste en terminar con más del 50% de vida de Wiz y Bills. Luego estos nos enfrentarán, deberemos vencer al final a Vados con puño limpio para obtener Conductor de Destrucción. Y nos aparecerá la leyenda de obtuviste habilidad. Si no aparece, reinicien y repitan el proceso. Luego de eso podemos seguir la misión y derrotar a Wiz al final para que nos den Requiem de Destrucción. Si no obtienen esta última, vuelvan a jugar pero esta vez derroten a Vados con un ataque definitivo y repitan lo mismo con Wiz. Para la última habilidad deberemos realizar la misión spameando cuantos ataques definitivos y especiales podamos. No importa el orden de a quien derrotemos, sino la cantidad de ataques que realicemos. Muy probablemente les den un rango S o A y con esta la habilidad. Sin más, espero este tutorial les haya servido. Soy Rascaldi y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!